Estoy animado El gringo dije No Chupa el gringo Cómo le gusta chupar gringos A ver Lo pipean Estas son palabras mayores muchachos Voy a demostrar yo Lo que estaba pasando Voy a demostrar yo Lo que estaba pasando Está laggeando fuego Puedes plantar Te juro ¿Cuándo? A uno de vida del modo ¿Cuándo? El carajo se incantó a toda costa ¿Cuándo? 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 Muy bien ¿Cuándo? ¡Enciendo la luz! ¡Vamos! 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 Estaba disparando a los locos Como que yo no estaba disparando Me voy a matar Es muy difícil ¡Esto es un trailer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Activo la anulación! Por allá abajo hay un piro, Kinky Está justo, se fue, se fue, se fue el piro La idea sería Cuídate muchachos con más plaza Perfecto, una poquita vía con desmob Dale, dale, planta, planta, tranquilo, planta, tranquilo, Kinky El Cerax junta, lo descargó a la costa Esto se fue con Magica, que putas Los lazos, Marco Último miembro de los enemigos, pero Ya planta, Magica Está por el pasillo de aquí De pin 4 más o menos Pin rojo, pin rojo Pin rojo, pin rojo Pin rojo, pin rojo No, no voy a explantar, se quedó quieto Bomba hostil desarmada, misión completada Muy buena Kinky Uy, casi lo mato para que yo no sabía que estaba ahí de verdad Que quedas Estamos en la zona de las otras Vamos a ver Estoy Listo listo, me parece excelente Hay una cátedra adentro Hay una mira Ya entra por aqui esta jodido Hay una mira Hay una mira Reencargo Esos madres siempre van a caer No hay una mira Tengo listo Mi nombre que para espaldada Tuso O eres tu No, tú solo tienes una carga ¿Qué puto? Después acá Sí, en uno ¡Qué putas! Vamos a bajar tu sistema Quierda de otro lado Quierda de otro lado 18 segundos, maldita sea Quedan 15 segundos Cucina, cocina, cocina Cucina, cocina Cucina, matalo Quierda de smoke, smoke, smoke Eso es Quedan 5 segundos ¡Plantate, Jek! No tendría que pasar por ahí para llegar a la tromba No, la tromba todavía Marica, este juego de mierda aquí, güey ¿Qué van a la Kinky? Electrogarro en marca ¡Llegó montaña conmigo! ¡Llegó montaña conmigo! ¿Llegó todos sus escudos conmigo? ¡Corre perra! ¡Corre! una amarillada los distraje que hijo dejo oi aaaah ya no se sanita aii esta los matan oii una buena tipo vamos wuh uii tomelo por marica solto al culo nice Compañero ¿Noro? ¿Qué putas? ¿Pero no me va a descansar? ¡Hija de! Tranquilidad ¡Vamos Kiki! A tal que no era ¡Vamos Kiki! ¡Vamos 3-1! ¡Ay ganó! ¡Vamos Kiki! ¿Ya ven Aaron? Sí, ya Con otra cuenta Nos sobraba un compañero y todo, imagínate No, eso fue algo de mierda Otra media hora que le dará el juego No, es que mi computador es el mejor Marica es rebueno Re nota Marica Es que esos computadores que no tienen así tan buenos Entre más buenos son Marica, más problemas van ¡Vamos! 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 ¡Vamos!